Miguel Ángel Eras, Hernández, y ahora mismo estoy como responsable en una estación de esquí. No te voy a decir la playa, la montaña. El deporte en sí, y bueno, el deporte en la montaña en concreto. Un viaje de aventura, con mis hijas. La mochila, lo mínimo. Si no quiero salir de España, mi montaña donde yo entreno, en Gredos, en Béjar. Anaga, por ejemplo, en Tenerife, y bueno, en el extranjero hay mil sitios que todavía no conozco que me encantaría conocer. Bueno, las montañas es la naturaleza en estado puro, ¿no? Y mi patio de recreo. Bueno, una carrera divertida. Traigo una victoria, pero con lo que más contento vengo es que tengo otros 35 o 36 amigos que haces en la carrera, en este tipo de carreras, en el campamento. En 12 o 13 días que tenemos de convivencia y eso es lo que más me agrada de la carrera. Mi peor momento en la montaña, pues he tenido muchos, pero bueno, alguna carrera en la que me han tocado un poquitín las hipotermias. Ahí han sido mis peores momentos. El mejor. Cualquier día que puedo salir y disfrutar de ella, doy gracias a la vida por poder hacerlo. Un deporte simple y no necesitamos mucho. Y además, en el mejor de los escenarios, que es la naturaleza. Bueno, va evolucionando. Vienen apretando los jóvenes, lógicamente, porque están enteros, porque tienen fuerza, porque tienen ilusión, tienen ganas. Y los métodos de entrenamiento, los errores cometidos por los viejos como yo, pues les han servido de aprendizaje también. Y cada vez está claro que va a ir evolucionando positivamente. Bueno, a base de prueba-error, con los años aprendes a sufrir cada vez un poquito más, a gestionar los malos momentos. A no utilizar demasiado los buenos momentos como excitación, como para cometer errores. Y, bueno, la psicología ahí es fundamental, porque lo primero es la cabeza para tener una ultra. Y el físico, pues también ayuda, pero principalmente es la gestión psicológica. Diría ahora mismo que ultrapirineo. Bueno, que lo hagan con calma, que vayan paso a paso, que hay muchas distancias, hay muchas carreras con muchas distancias, que empiecen por la base, que aprendan a correr, que disfruten de correr y que no se metan en marrones, que no estén capacitados a hacer hasta que no lo tengan seguro. Bueno, carreras tengo ahora en Canarias una, en Cádiz otra, y pensando ya en el año que viene, que todavía no tengo nada claro, pero intentaré disfrutar, sobre todo disfrutar. ¡Suscríbete! Gracias.